Que ustedes no pintan absolutamente nada en la vida política y social de nuestro país. Les sobra a cualquiera que no piense como ustedes. Quien no comulgue con sus ideas reaccionarias no es más que un sucio golpista, terrorista, traidor o cualquier otra lindeza que se les ocurra. Y con alguien no sé hacer frente a sus planteamientos utilizando armas tan peligrosas como urnas o votos, represión, ilegalización, cárcel, el totalitarismo más rancio, nada nuevo bajo el sol. Aquel intento de acabar con el independentismo fracasó, como sin duda también fracasará hoy su proyecto de ley orgánica. Y es que, señores y señoras de Vox, asúmanlo, nunca podrán hacer desaparecer al independentismo. Nunca dejará de existir porque las ideas y los sentimientos no se pueden encarcelar. Y nosotras, nosotros somos el vivo ejemplo de ello. Intentaron acabar con nosotras, nos legalizaron, nos encarcelaron, nos golpearon y caímos, pero nos levantamos y seguimos luchando por nuestros derechos con más fuerza si cabe. Y por mucho que les pese, también de la legalización salimos reforzadas. La prueba está en que cada día somos más y no dejamos de crecer. Y ustedes, ustedes son la nada en Euskal Herria. Miren, Euskal Herria Bildu recibió más de 366.000 votos en nuestro país en las últimas elecciones municipales. Un momentito, señora Follando. Ruego un poco de silencio a la Cámara, por favor. Lo que no entienden es que aquí los únicos ilegalizados son ustedes. Ilegalizados mediante las urnas y los votos. Porque la sociedad vasca les ha dado la espalda. Y les ha dicho clara y repetidamente que sobra en nuestro país. Y que no van a permitir que accedan a una sola de nuestras instituciones. Sí, señorías de Vox, esa es la realidad. Y nosotras, en cambio, la izquierda independentista vasca, estamos llamadas a construir el futuro de Euskal Herria. Ya ven, nuestro trabajo y nuestro compromiso con los y las vascas y la mejora de la vida de la mayoría social están siendo premiados por la ciudadanía. Mientras que ustedes están en la decadencia. Pero tengan claro que todo ello no nos hará movernos ni un ápice en el camino emprendido. Ni en Euskal Herria ni en este Congreso. Porque si hay algo que la sociedad vasca tiene muy claro, vota quien vote o tenga el sentimiento nacional que tenga, es el antifascismo. Porque la vasca es una sociedad abierta, plural, tolerante y con profundos valores democráticos. Justo lo contrario de lo que representan ustedes. Por eso, la sociedad vasca votó masivamente para hacerles frente a ustedes y a su totalitarismo. Y lo volveremos a hacer las veces que haga falta. Gracias. 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 Gracias.